de la autoridad de competencia o la multa es de más de cuatro millones de soles recordemos quien de copia estuvo detrás de la investigación de ese famoso cartel club de la construcción que operó entre el 2002 y el 2016 estamos en la multiplataforma vamos a conversar inmediatamente con Jesús Eloy Espinosa Lozada director de la dirección nacional de investigación y promoción de la libre competencia. Sí señor Espinosa cómo está buenas noches bienvenido a RPP estamos en la multiplataforma tanto en radio como en televisión por favor cuéntenos cuáles son los argumentos para llegar a esta decisión esta sanción a la empresa de Odebrecht. Buenas noches Valeria y Jorge y a través suyo saludar a todo su público efectivamente el Indecopy ha emitido una decisión sancionando a la empresa Odebrecht por haberse negado en su momento a brindarle información al Indecopy en el marco de la investigación conocida como el club de la construcción. En su momento cuando el Indecopy emprendió una investigación en el año 2017 acudió a las oficinas de Odebrecht para revisar la información y documentación que se encuentre en poder de la empresa en búsqueda de pruebas de la comisión de la conducta anticompetitiva. La empresa se negó a que los inspectores del Indecopy pudieran acceder a las pruebas y por eso luego se ha terminado sancionando a la empresa con más de cuatro millones de soles por la obstrucción realizada. Señor Espinosa, ¿esta decisión se puede apelar o es una decisión digamos en última instancia? Es una decisión que puede ser apelada, esto es una decisión de la comisión de libre competencia que es la primera instancia en el Indecopy y puede ser apelada ante el tribunal del Indecopy. La empresa ahorita está en el plazo de apelación que es de 15 días hábiles. Veremos si la empresa consiente la decisión o si por el contrario apela a la misma. Señor Espinosa, ¿hay otras empresas que estén tomando esta misma posición, la de negarse a colaborar? La investigación del cárter de la construcción es sin duda muy importante. Estamos hablando de un caso de corrupción emblemático. Efectivamente Jorge, mira, es muy importante que las empresas tengan claridad respecto a que no pueden entorpecer ni obstruir las funciones que cumple el Indecopy. Las funciones que cumple el Indecopy son para la protección de la competencia en los mercados, para proteger el bienestar de los consumidores. Cuando el Indecopy visita las empresas para buscar pruebas, las empresas no pueden discrecionalmente negarle el acceso al Indecopy. En este caso el Club de la Construcción es el único supuesto que hemos tenido de empresas que se haya negado, una empresa que se haya negado a que los inspectores pudieran acceder a la documentación que era necesaria para poder probar la comisión de la conducta. La regla, te cuento Jorge y Valeria, es que las empresas nos permitan el acceso. Cuando esto no ocurre, como en esta situación, las empresas tienen que recibir una multa porque no pueden recibir el mensaje de que ellas eventualmente pueden impedir que los inspectores recaben pruebas que permitan a su turno verificar si una empresa está involucrada en una conducta anticompetitiva. Acá también hay un mensaje claro de un principio de autoridad, de que el Indecopy vela por la libre competencia y que las empresas deben dar las facilidades para verificar que están cumpliéndose con la normatividad. Ahora, señor Espinosa, un poco para que los oyentes y televidentes a esta hora de la tarde, estamos en la multiplataforma, recalcamos en televisión y en radio. ¿Qué tipo de información se le ha negado a Indecopy? Que cuando nosotros activamos una investigación por conductas anticompetitivas, accedemos principalmente a los registros electrónicos, también a registros físicos y con registros electrónicos me refiero a archivos, correos electrónicos que estén contenidos en las computadoras de los ejecutivos que toman decisiones sobre precios, sobre cómo participar en las licitaciones. Ese tipo de información es la que queríamos acceder. Que en el caso del Club de la Construcción, en el caso del cártel del Club de la Construcción, la generalidad de empresas nos permitió el acceso, salvo el caso de Odebrecht, que no nos permitió acceder a esta información, que es importante para poder probar las conductas anticompetitivas. Cuando ustedes han visto una decisión del Indecopy que demuestra que una empresa incurrida en conductas anticompetitivas, una de las pruebas típicas son comunicaciones, correos electrónicos, chats u otros que demuestran justamente que han habido coordinaciones o arreglos entre empresas que debían competir para más bien dejar de competir o arreglar una licitación, como en el caso del Club de la Construcción, que el Indecopy ha sancionado meses atrás y que se encuentra actualmente en el Tribunal del Indecopy. Este es un incidente vinculado a este caso grande, donde el Indecopy ha sancionado a diversas empresas, a 33 empresas por 2.749 millones de soles, por haberse repartido las grandes, las construcciones de las grandes carreteras del país. 112 obras públicas aproximadamente, ¿verdad? Exactamente, 112 obras públicas entre el 2012 y el 2016, una multa de 2.749 millones de soles a 33 empresas y a los ejecutivos. ¿Esa multa ya se pagó? ¿Esa multa se encuentra actualmente en discusión ante el Tribunal del Indecopy? Y vale la pena mencionar que es el cártel hasta el momento descubierto más grande y de hecho nosotros como acusadores también nos hemos apersonado al Tribunal del Indecopy y vamos a defender obviamente nuestra decisión, consistente en que las empresas habrían incurrido en un sistema de reparto ilegal de las obras públicas. Este es un incidente vinculado a este caso grande. Muy bien, muchísimas gracias por este diálogo con RPP, señor Espinosa. Gracias. Bueno, tomamos nota de que él, la Comisión de Libre Competencia de Indecopy, que actúa como primera instancia, ha impuesto una multa de 4 millones de soles a la empresa Odebrecht, esta vez no por corrupción directamente, sino por obstrucción a la investigación, es decir, por negarse a colaborar con la justicia. Hace falta naturalmente que esto pase a segunda instancia, siempre al interior de Indecopy, es decir, al Tribunal para saber si esta multa se hace efectiva.